¿Qué hacer que tú dejes de admirar a tu papá? Porque él es un hombre que no sabes, hija, que agradecí de esto. Y aparte de lo que lo quiero, que agradecí de esto y con él porque es muy bueno, noble, sincero, honrado. No pude contenerme, Mónica. ¿Qué querías que le dijera a Javierito? Lo que sea, menos suma más de tus mentiras. Todo va a cambiar, te lo prometo. Ay, por el amor de Dios, Javier, vas a destruir la vida del niño. Mónica, yo amo al niño por sobre todas las cosas. No quiero que sufra. Ah, claro. Por eso te suplico, no le digas nada a Javier todavía, por favor. No le digas que nos vamos a separar. Dame un poco de tiempo. Tiempo, tiempo, siempre tiempo. ¿Para qué? Pues para pensar las cosas. Por favor, ¿qué es lo que vas a pensar? Pues no sé, a lo mejor le digo a Yolanda la verdad y a ver qué pasa. Hola. Hola. Oigan, ¿ustedes estudian o trabajan? ¿De veras? ¿De veras ya no sientes nada por Jazar? Ay, claro que no. Y decepcionar es para mí. Es un idiota y lo odio. Más bien, me es totalmente indiferente. Adriana, tengo que decirte algo. Es que me he estallado mucho. Me he olvidado, me he olvidado tanto que me contaras con César. No te debía de lo hecho. Y a ver cómo se portó en Veracruz conmigo. Estoy desgraciada. Me embarazé y después se la balazaba. Adriana, te quiero mucho. Yo, no podía ayudarte por lo de niño. No sé, a lo mejor podríamos andar juntos, ¿no? Claro, si quieres. Ay, Raúl. Que supieras la verdad sobre el bebé que espero. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quién te di novia? Amo a César. Pero volver con Raúl ni con Jemis. Así voy a poder seguir cerca de César. Adriana, ¿qué onda? Está bien, Raúl. Vamos a volver. Qué buena onda. Qué buena onda. Tengo algo que decirte, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Qué es lo que me quieres decir? Paula. Paula, por favor. Yo te quedé así. ¿Qué hacemos, eh? Sí, papá. ¿Eh? ¿Qué pasa? Perdón, cerro, no olvides. Estás felices. Salud. ¿Japé? Bueno, no, 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 no. No, no, pues no, ok. No te cases, Pabona, no te cases. Por favor, no te cases. Todo el tiempo pienso en ti, Paula. Te sueño, te extraño. Espero el momento en que despierte y te vea junto a mí. Y acariciarte mientras duermes y despertarte con un beso. Llegar a nuestra casa en la noche del trabajo y que tú estés esperando, hombre. Paola, tengo más que mi vida. Te amo como loco. Eres, eres lo mejor que me ha pasado. Eres una bendición que Dios me mandó para ser feliz. Y ahora Dios me da la oportunidad de ir a nuestras vidas, de formar una familia, de hacernos viejitos juntos. Siempre juntos. Hasta que el amor te nos atarde. Perdóname, mujer. Perdóname. Perdóname. ¿Puedo hacerte una pregunta, Diana? Perdóname. ¿Qué quieres? ¿Te gustó? Hace mucho que no se entiende. Acabo de sentir. Sí. Buenas noches, señora. Habla Alejandro. ¿Cómo sigue de la presión? Ay, madre. Bastante mal, hijito. La presiento, ¿sabes? ¿Puedo hablar con Diana, por favor? ¿Qué pasa, suegra? ¿Dónde está Diana? ¿Quién me salió? ¿A estas horas? ¿A dónde fue, señora? Fue por una medicina para la presión. Ay, es que se me acabó. Ay, Dios mío, señora. Es muy peligroso que Diana andes sola a estas horas de la noche. ¿Le puede pasar algo? No, no te preocupes, Alejandrito. No va a pasar nada. Solo fue a la farmacia de aquí cerca. Además, mi chico, por aquí es muy seguro, ¿eh? Ay, señora, por Dios. En esta ciudad no hay un solo lugar seguro. Bueno, en fin, ¿por favor le puede decir a Diana cuando regrese que me hable? Claro que sí, yo le digo, ¿eh? Que se mejoren. Ay, Dios mío. Bueno, cuando regrese Diana de la farmacia, yo le digo que quiera bien, ¿eh? Adiós. ¿A qué hago? ¿Tengo que hablarle a mi chica? Y la verdad es que estoy feliz de tener una mujer. Yo también hace mucho que no me había sentido como en estos momentos. Eres una gran amante y una gran mujer. No creas que yo tengo muchas experiencias con las mujeres. Y la verdad es que puedo decir que ha sido uno de los mejores en la mente. No, no. Nunca me había sentido así como en una mujer. A ver, tanto que pasa. No se pasa nada. No entiendo, Paula, ¿de qué tengo que perdonarte? ¿De qué? ¿Por qué? No, Paula. No puedes decirle al mundo que no lo amas. Tienes pedazos, la chica. No puedes terminar con su situación. El mundo no se lo merece. ¿No vas a amar? Sí. Vas a aprender a amar al mundo. ¿Qué pasa, mi chiquita? Perdóname, el mundo. ¿Qué pasa, mi chico? No te amo. No te amo. Sí. Sí. Mariana, ¿qué es eso? ¿Qué? Mira Raúl y yo ya somos novios Felicidades Luego les mando un lodito que llega Todo eso, ya me voy Oye, oye, y las veis de aquella mesa ¿Qué onda? Raúlito, no mentiras Ahorita no me interesa nada más que Paola Te diviertes Pero, oye, oye No pases bien, porque mañana salimos a Veracruz a las 7 de la mañana, ¿acuérdate, sí? No llegó Dios ¿Por qué te cortas así conmigo? ¿Qué puedo hacer para que vuelvas conmigo, maldita?